Y pasemos a Ciencia y Tecnología, ¿verdad? La misión Ciencia, está por allá la misión Ciencia. Ustedes saben que nosotros creamos el Ministerio de Ciencia y Tecnología en el año 1999, ya conscientes de la importancia de esta área. Y hemos venido desarrollando, hemos venido creando. Para el modelo de desarrollo nacional, se requiere un tal y correspondiente modelo científico-técnico. No se trata de copiar otros modelos, no. Hay que crear nuestro propio modelo para apoyar el modelo de desarrollo, en este caso el Proyecto Nacional Simón Bolívar y el primer plan socialista de la Nación. Oscar Varsavsky, por ejemplo, este científico argentino y venezolano, porque estuvo con nosotros muchos años, Oscar Varsavsky afirmó lo siguiente, a muchos nos parece además una manera conveniente de prevenir posibles deformaciones de la ciencia debido a un monopolio que tiende a hacerse cada vez mayor. Ser meros satélites científicos es serlo también en tecnología y por lo tanto en economía. Si en algo apreciamos nuestra nacionalidad, debemos cuidar nuestra independencia también en el campo científico. Así que en esa dirección creamos el Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología. Vamos a darle un saludo a la Ministra Nuria Jorihuela y un reconocimiento por todo el esfuerzo. Luego, además de ello, se creó un conjunto de medidas de impulso al sector como por ejemplo la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación del año 2000, 2001. Se creó allí en la Ley el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Yo hago énfasis aquí porque pido que continuemos consolidando, creando y consolidando el nuevo Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Ahora, fíjense ustedes esta curva. Nada más así se las muestro. Estas son las inversiones de recursos, inversiones financieras, pues, destinadas a actividades en ciencia y tecnología comparadas con el Producto Interno Bruto del país. Vean ustedes. Y esto es a partir de la nueva ley 2004-2005. Vean ustedes el disparo. Es un disparo, es un cohete como el cohete propulsor del satélite Simón Bolívar. No había inversión de ciencia y tecnología prácticamente. Y saltamos a 2,69% del Producto Interno Bruto. Y esto va a seguir creciendo. Va a seguir creciendo. Se está impulsando el sector productivo en el ámbito regional. Además, a través de las redes de innovación productiva, programas de apoyo a la micro, pequeña, mediana industria. Se creó en el 2008, Ciudadana Presidenta, algo muy importante. Y la insistencia de, sobre todo, mis ministras, porque son... Bueno, mi ministro fue Héctor Navarro, de Ciencia y Tecnología. Nuri, Orihuela, Socorro Hernández, ministra de Informática, Telecomunicaciones. Yadira Córdoba, cuando era ministra de Tecnología, de Ciencia y Tecnología, ahora rectora de nuestra Universidad Bolivariana. La insistencia, la insistencia. Y se creó la Comisión Presidencial para la apropiación social del conocimiento y la transferencia tecnológica en función de las necesidades del país. Y esta es una lucha dura, ¿saben? En distintas reuniones por el mundo. Yo quiero hacerle un reconocimiento a mis ministras. En este caso, Socorro, Nuri, y ministros. ¿Por qué? Porque nosotros estamos decididos a dejar de ser, para decirlo en sentido positivo, estamos resueltos a ser independientes. La independencia nacional. Ese es el proyecto. Ese es el fin. Independencia. Miren, debemos irnos preparando ya para, y preparando los eventos, para el 19 de abril de 2010, Bicentenario, para el 5 de julio de 2011, Bicentenario, 200 años del grito de independencia, y todavía 200 años después, estamos en plena batalla por nuestra verdadera independencia. Independencia. Mientras, mientras algunos, pretenden devolvernos al estado de colonia, que aquí, imperó hasta hace muy pocos años. Ahora, la independencia es un proceso, y solo se logra a través de la revolución. La revolución de independencia. Es la misma que comenzó aquí, en esta Caracas, a muy pocas cuadras de aquí, allá en la Plaza Mayor, el 19 de abril, cuando Vicente Salia, le dijo al Capitán General, a Cabildo, y allá, declararon la independencia. Independencia. El 5 de julio, es la misma carga, es el mismo camino, sobre nosotros pesa. Voy a tomar la frase otra vez, y se van mesaros. Sienta cada uno sobre sus hombros, la carga del tiempo histórico, que nos ha tocado vivir. Sobre nosotros hay una carga, de 200 años, de 300 años, de 500 años. Carguémosla. Pongámonos a la altura de la carga, que el tiempo histórico ha echado, sobre nuestros hombros, y salgamos airosos, del compromiso, del reto gigantesco, en el que estamos. Del desafío, gigantesco. Independencia. Apropiación social del conocimiento. Miren. Yo les dije hace un rato, que anoche, con mi hija Rosa, que me visitó un rato, no llevó al gallito, porque el gallito, que está muy terrible, y andaba, no sé para dónde, el gallito. Pero fue Rosa, y bueno, probamos, comimos algo, pasta, de arroz. Pasta de arroz. Darío, tú la probas. No te ha llegado, no te ha llegado. No te ha llegado. No te preocupes. Ahora, trajimos maquinaria, tecnología de China, y estamos sacando del arroz y del maíz, pasta. Tremenda pasta, compadre. Ahora, el proceso de apropiación social del conocimiento está en marcha. Ese es un primer paso, nada más. Porque traemos de China las máquinas, mandamos a los muchachos a hacer curso en China, aprenden. Allá también estaban unos, otros compañeros de allá del llano, ensamblando tractores. ¿De dónde vienen esos tractores? De Argentina, en este caso. Pauni. Pero ahora vamos a montar aquí las fábricas. Lo mismo pasa con las plantas chinas, las plantas iraníes. Transferencias. No se trata de comprar todo ya hecho. Por ahí comenzamos, claro. Pero el compromiso con todos estos países, amigos y hermanos, es de ir haciendo o dándole forma a la transferencia tecnológica que nosotros necesitamos. No cualquier transferencia tecnológica. Es una labor paciente, es una labor de patria, es una labor imprescindible. Bien, las redes productivas, apoyo a las microempresas, incremento en ciencia y tecnología en el acceso y uso y apropiación de las TIC, tecnología de información y comunicación por parte de la ciudadanía. Esto se llama, es el programa que llamamos democratización del acceso a las TIC, los infocentros. Por aquí tenemos las personas atendidas en infocentro, cómo se siguen incrementando, estamos llegando ya a casi dos millones de personas que tienen acceso directo y permanente a los infocentros. Los pobres aquí no tenían acceso al internet y esto se va a seguir democratizando. El Plan Nacional de Alfabetización Tecnológica, ese es otro plan que nació en el 2008 y quiero felicitar especialmente al Estado Lara que quedó en primer lugar a nivel nacional en el 2008 en alfabetización tecnológica. También estamos formando talentos de alto nivel en investigación científica y tecnológica. Ya tenemos en el 2008 se incrementó a 6.032 investigadores de todo el país que están acreditados a este programa de formación de talento de alto nivel. Hay mucha gente que inventa e investiga y un señor por ahí que hizo un helicóptero para una persona me dijo vamos presidente bueno no, no está bueno un día de esto voy a ir a probarlo helicóptero distintos inventos investigaciones de distintos niveles en distintos ámbitos para solucionar problemas nacionales problemas de nuestra colectividad. La formación de talento de alto nivel en el 2008 se financiaron 2.476 becas de posgrado para estudios de alto nivel y esto lleva implícito un compromiso del becario con el país no para que se quede por allá por Europa o se vaya para el exterior estos son para estudios en el país doctorado 685 maestría 1217 y especialización 325 adicionalmente se otorgaron 249 becas para estudios en el exterior 10.000 becas además de pregrado en el convenio FONACIT fundayacucho mire cuando yo me enteré que Venezuela apenas formaba 5 matemáticos por año dije oye prácticamente nada matemáticos físicos es que a casi nadie le gusta eso no nos meten miedo por allá en la secundaria las 3 marías nos faltan científicos técnicos además de todas las otras profesiones que son respetables entonces hemos iniciado este programa que seguiremos expandiéndolo estudiantes de maestría doctorado y pregrado ciencias básicas e ingeniería talento humano 46 magísteres y doctores en distintas áreas del conocimiento ayudas económicas para estudiantes y Venezuela comenzó en el 2008 además la inserción en la tecnología espacial como factor de desarrollo y estrategia de desarrollo nacional creando y consolidando la agencia bolivariana para las actividades espaciales ABAE que comenzó a funcionar hace un año en enero del 2008 y que desarrolla un amplio espectro de actividades o posibilidades en el país entre ellos el programa VENESAT-1 el programa del centro de diseño y fabricación de pequeños satélites aquí en Venezuela y dentro de estas actividades como lo hemos vivido con pasión patria con emoción sin límites el 29 de octubre de 2008 quedará registrado en la historia venezolana aquel día lo recordamos hicimos el lanzamiento del centro de satélites de Sichang allá en el suroeste de la República Popular China del satélite Simón Bolívar y ya lo tenemos allí en operación y hace pocos días asumimos su manejo su control integral y ahora comienza el plan de aplicación social del satélite miles de antenas vamos a comenzar a colocar ya antenas para darle servicios acceso a los servicios del satélite a miles de comunidades en todo el país y más allá en otros países de América Latina y del Caribe los programas de teleeducación telemedicina se incorporan ahora hemos formado 90 profesionales de posgrado 30 en doctorado y 60 a nivel técnico y profesional para la operación mantenimiento del satélite en órbita y de los telepuertos en tierra bien para la historia tenemos nuestro satélite Simón Bolívar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!